Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta. La visión del templo. Verso primero. En el año veinticinco de nuestro cautiverio, al principio del año, a los diez días del mes, a los catorce años, después que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de seis codos, de acodo y palmo menor, y me dio el espesor del muro, de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y me dio un poste de la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Y entre las cámaras había cinco codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió luego la entrada del portal, de ocho codos, y sus postes de dos codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía tres cámaras a cada lado, las tres de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta, de diez codos, y la longitud del portal de trece codos. El espacio delante de las cámaras era de un codo a un lado y de otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía seis codos por un lado y seis codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra veinticinco codos de ancho, puerta contra puerta. Y midió los postes, de sesenta codos cada poste del atrio, y del portal todo en de alrededor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, cincuenta codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y estaba enlozado todo en de alrededor, treinta cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlozado a los lados de la puerta en proporción a la longitud de los portales era el enlozado más bajo, y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de cien codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte, en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran tres de un lado y tres del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, cincuenta codos de longitud y veinticinco de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a Elia por siete gradas, y delante de Elia estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte, y así al oriente, y midió de puerta a puerta cien codos. Me llevó después hacia el sur, y aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas, la longitud era de cincuenta codos, y de ancho de veinticinco codos. Sus gradas eran de siete peldaños con sus arcos delante de Elia, y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur cien codos. Me llevó luego después en el atrio de adentro, a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, la longitud era de cincuenta codos y de veinticinco codos el ancho. Los arcos alrededor eran veinticinco codos de largo y cinco codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de ocho peldaños. Y me llevó al atrio interior, hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, la longitud era de cincuenta codos y la anchura de veinticinco codos. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de ocho peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor, la longitud era de cincuenta codos y de veinticinco codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes, de un lado y de otro, y sus gradas eran de ocho peldaños. Y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales, allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado, y otras dos al otro, para degolear sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había dos mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, dos mesas. Cuatro mesas a un lado, y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta. Ocho mesas sobre las cuales degolearán las víctimas. Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de un codo de altura. Sobre éstas pondrán los utensilios con que degolearán el holocausto y el sacrificio. Y adentro, ganchos, de un palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y me dio el atrio, cien codos de longitud, y cien codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y me dio cada poste del pórtico, cinco codos de un lado y cinco codos de otro, y la anchura de la puerta tres codos de un lado y tres codos de otro. La longitud del pórtico, veinte codos, y el ancho once codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Libro del profeta Ezequiel Capítulo cuarenta y uno Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho seis codos de un lado y seis codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de diez codos, y los lados de la puerta de cinco codos de un lado y cinco del otro, y midió su longitud de cuarenta codos y la anchura de veinte codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de dos codos y la puerta de seis codos y la anchura de la entrada de siete codos. Midió también su longitud de veinte codos y la anchura de veinte codos delante del templo, y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de seis codos y de cuatro codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, treinta a cada uno de los tres pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba, la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de seis codos largos, el ancho de la pared de afuera de las cámaras era de cinco codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de veinte codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de cinco codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de setenta codos y la pared del edificio de cinco codos de grueso alrededor y noventa codos de largo. Luego midió la casa cien codos de largo y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de cien codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de cien codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado cien codos, y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta, y hasta la casa de adentro, y afuera de helia, y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía dos rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras, por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de tres codos, y su longitud de dos codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían dos puertas. Y en cada puerta había dos hojas, dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta, y otras dos en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes y en la fachada del atrio al exterior, y había un portal de madera por fuera a la entrada. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado, a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. El libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y dos. Versículo primero. Me trajo luego al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de cien codos, y el ancho de cincuenta codos. Frente a los veinte codos que había en el atrio interior, y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior, estaban las cámaras, las unas, en frente de las otras, en tres pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de diez codos de ancho hacia adentro con una vía de un codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de helias más que las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en tres pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, en frente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía cincuenta codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de cincuenta codos, y delante de la fachada del templo había cien codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, en frente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de helias era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor, que había en frente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, «Las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas». Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte quinientas cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado sur quinientas cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente, y midió quinientas cañas de la caña de medir. A los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de quinientas cañas de longitud y quinientas cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano.